...el más iluminado. Gol de River, Fernando Belushi ha vuelto, la calidad de Belushi en una gran jugada de todo, River en pleno ataque en Granada, River jugaba mejor, generaba situaciones, fue con todo, arrancó en Ortega, pasó por ahumada para Ferrari, y Ferrari que la puso filosa al área para que Belushi dominara, y con los ojos abiertos, y esperando el pase al frente, de chiquito Abosio, la soltó por bajo contra el parante izquierdo en el arco de la tribuna, Sanrico Marcibori, para que River recupere estilo, para que River recupere paladar, para que River gane el partido merecidamente, gol de Belushi, va Sánchez, va Sánchez, insiste Sánchez, y se la saca el chileno, con el paladar de la gente, con el gusto de todos, River ha marcado merecidamente el primer gol cuando iba en 44 minutos, lo hizo Fernando Belushi, River 1, Lanús 0, domina Ortega, espere la música, porque la música la pone River. Golazo de River, impresionante, ahumada, Ortega, Ferrari que es lateral izquierdo, win izquierdo, que maneja la zurda, maneja la derecha para Belushi, que de derecha, inclinado al cuerpo, puso el merecido 1 a 0. Iba a caer justita la pelota a Belushi, va River con la categoría de Ferrari, Ferrari juega la pelota para Belushi, gol, gol de River, el niño maravilla, el chileno Sánchez tocó solito debajo del arco, después que todo empezara en la inmensa categoría de Paulo Ferrari. El centro pasado para Ortega, de Belushi, y el chango que decía, le pegó al arco directamente, o sacó un centro de rastrón para que complique a todo Lanús, y la metió por bajo para que el chileno tocara libremente y marcara el segundo gol de River, en el arranque del segundo tiempo cuando apenas iba un minuto, el chileno, el chileno, el chileno, el chileno que empieza a formalizar su romance con la gente de River, este grito de gol que traspasa la cordillera y que llega a oídos del matador que dice, estará confirmando todo lo que hice yo en la primera época de River, gana River, Luis Olminio, maravilla, River 2, Lanús, 0. Habilidadísimo Sánchez, sin duda, permítanme dudar si Ortega Patio Alarco hizo el centro, después se lo preguntaremos, para mí Patio Alarco, la cuestión que apareció Sánchez, el de los botines verde agua, para tranquilidad de todos al minuto, 2 a 0. Turco, para mí fue un centro genial de Ariel. Sí, genial, ¿no? Genial el tiro al arco que le salió mal. Derrastró para que la toque un defensor o un delantero, y así fue el gol. Javiera que la cambia por bajo a la izquierda para Maxi Velázquez, pasó al ataque, la cambió para Peralta, se viene el zurdito, la tira Peralta, Peralta que la tiró al vacío para Maxi Velázquez, coloca centro, ¡No! Maloteó Ojeda, Gol de Sán. Gol de Sán. Lo gritó Sán, eh, a toda la gente se lo gritó. Mirá vos, Gol de Sán descuenta a Lanús, 22 minutos. Se la llevó por delante Sán, gana River 2 a 1. Se lo gritó a la gente Sán, eh, irrespetuoso este correntino gritándoselo a todo el mundo, lo amonestaron. ¿Qué te dije? Lanús sabe que tiene vida después de las situaciones de Ortega. Una se la sacó Bozo, la otra la rodó de manera increíble, ahora 1-2. Señor empresario, se está pensando en ampliar su planta industrial, piensen en un ricón prefabricado, piensen en prear, www.prear.com.ar En calidad y sabor, galletitas, se verán lo mejor con su manera de rellenita, pérdidas y surtidas. Es de la derecha lateral para River. Sán se lo gritó a la gente, qué desubicado. Sán, qué desubicado. Gana con un golpe de cabeza ahumada y la baja Juan Antonio y le queda para Belushi. Y atropella al chileno, se la lleva Sánchez. Se viene por izquierda el chileno, enganchó el chileno. Levantó la pelota para Belushi, tiró... ¡Gol! 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 Fernando Belushi con un golazo, con el chileno que está para grandes cosas y con Belushi recuperado en un partido donde River siempre fue más que Lanús, donde River siempre fue al frente, donde River siempre pensó en Bocio, Belushi lo dejó así de chiquito al arquero de Lanús, River 3, Lanús 1. ¡Gol, gol, gol!